Furirin es una reina del Olimpo ¿Está bien dicho así? Creo que no Sinceramente, al ver la primicia de este video Al ver las capturas que subió Furirin Creo que es muy raro Es una fumada muy mística Y después me di cuenta que es en Japón Así que esto es normal para ellos En fin, el nuevo single de Furirin Se llama Accion Como Accion Energy Ahora quiero ver un partidito No era Accion, era Accion Con M Mira No somos nadie para juzgar Pero qué carajos ¿Estás viendo a un alien? Bueno, yo también Dale play porque quiero ver A qué va todo esto Por favor, entran tu username Activación de código de 9 Finalizando Reentrido completo Programa activado No es más fácil No es más fácil Daft Punk se retiró, ¿no? Porque me parece que no No es más fácil No es más fácil Autorización Todo el sistema No es más fácil Wanda Un teléfono antiguo Inalámbrico Un teléfono De Japón Ni ellos entienden lo que hacen No esperes que nosotros lo intentamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo peor es que después me va a quedar en la cabeza. Capaz que Japón nos está tratando de decir algo. Encontraron vida en otro planeta. ¿Por qué el FBI me está llamando? No, es que se parece a la serie de WandaVision al principio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lavado de cerebro completo, qué carajo Qué carajo Mira, si vos no entendiste nada ¿Por qué pensás que yo entendí algo de lo que acaba de pasar? Voy a investigar la letra primero Ah, no tengo ganas, ¿para qué le voy a hacer nada? No tengo ganas, lo voy a leer después O capaz que nunca me lo vaya a leer Y alguien en los comentarios me diga A ver qué se trata de esto Igual, si no entendí Si no entendiste lo que se trata viendo el video Estás perdidísimo Ahora yo al menos entendí que hablan de canguros Creo que no era así, ¿no? No era canguro Así que nada No, para No entendí nada Senzuku Seijin Yo soy Karano Ganba Saludos